¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Bailando me perece, miembro es un cuerpo, marilla de ventrillo, ay, duele el viento, marilla de ventrillo, ay, duele el viento y ya el norte ya se fuera, sería la reina. Ay, de todas las rositas hay una pequeña vez, de todas las rositas hay una pequeña vez, ay, quien pudiera besar su boca y mirarse en sus ojitos, todas las horas y mirarse en sus ojitos, ay. ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos